Para pronunciar las palabras inamorales, indicamos al Vice-Ministro de Naciones Exteriores de la República de Cuba, Abelardo Moreno Fernández. Buenos días, compañeros y unos domingos, José Ramón Balaguer, Abel Quieto, Rolando Alfonso Borges, distinguimos visitantes, compañeras y compañeras. La asistencia de ustedes, representantes de gobierno, organizaciones internacionales, sociedad civil, academia, expertos y especialistas de más de 20 países del mundo, es clara muestra de la importancia a nivel regional e internacional del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y de su impacto en la relación internacional. Aspiramos a que esta conferencia se constituya también en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias sobre otros temas cardinales, como la soberanía tecnológica de las naciones, la ciberseguridad y la gobernanza del interés, entre otros importantes temas. La conferencia se inserta en los esfuerzos de Cuba para fortalecer y desarrollar el acceso a las tecnologías, de la información y de la información y de las comunicaciones dentro de nuestras posibilidades económicas y enfrentando las limitaciones económicas y financieras que nos impone el bloqueo todavía intacto impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, con el fin de los Estados Unidos contra Cuba, con el fin de los Estados Unidos contra Cuba, con el fin de los Estados Unidos contra Cuba, con las inversiones que nos impone el tiempo más justo, equitativo y socialmente inclusivo. Ahora bien, para lograr un mundo con acceso a las TIC para todos y para el bien de todos, es necesario continuar luchando para eliminar los obstáculos con que se enfrentan los países en desarrollo, entre ellos, la insuficiencia de recursos para emplear la inversión y la colectividad, la carencia de infraestructura, la falta de acceso a la educación y los problemas relacionados con la comunidad intelectual y la transferencia de tecnología. Si bien las tecnologías de la información y las comunicaciones han creado nuevas condiciones para el desarrollo, lo esencial es reducir la separación entre los que tienen y los que no tienen y para colmar la brecha entre países, es fundamental reducir también la separación que Internet acentúa entre los que saben y los que no saben. Pero esa brecha no puede relacionarse exclusivamente con el acceso o no a las más modernas tecnologías de la información. Se vincula esencialmente con la existencia de un orden mundial injusto y desigual que incide de manera determinante en la vida de cientos de millones de personas en el planeta. Situaciones que se agravan por la desestabilización permanente en muchas sociedades resulta de la agresión, de las guerras abiertas o entubiertas, de los efectos de la crisis ecológica y financiera mundial y el cambio climático entre tantos otros fenómenos nocivos. Cuba convoca esta conferencia convencida de que los principales retos para la mayoría de la población mundial por no estar relacionados exclusivamente con el acceso a la tecnología, sino con el aseguramiento de su propia supervivencia. El ejercicio de los derechos de la mental a la salud, la educación y la vida constituyen aún quimeras para millones de personas en países del sur. La aplastante brecha digital no es más que un reflejo de la visible brecha en el desarrollo económico y social que no deja de afectar. Estimados participantes, debemos apostar por un uso de las TIC que promueva la solidaridad social, en el compartir y cooperar valores que deben estar asociados a la sostenibilidad económica, cultural y política de nuestras naciones. A pesar de los muy discretos avances, aún se está muy lejos de lograr una gobernanza de Internet internacional, democrática y participativa, en especial en la generación de contenidos. Para lograr, es necesario que cada uno de los actores internacionales tenga claramente definidos sus derechos y sus responsabilidades. Nos queda la insatisfacción de que tras la cumbre mundial de la sociedad de información, aunque este ha sido uno de los temas que más se ha debatido, sigue siendo en el que menos se ha avanzado. Todos los gobiernos deberían tener un igual cometido y participación para la gobernanza de Internet. Es necesaria una mayor cooperación que permita a las administraciones públicas cumplir en igualdad de condiciones sus responsabilidades. La casi total ausencia de regulaciones internacionales sobre Internet provoca efectos colaterales no es nocivos en el propósito de lograr un uso pacífico y orientado al desarrollo de las tecnologías, de la promoción y las comunicaciones. Las evidencias de creciente militarización del ciberespacio y del empleo encubierto e ilegal de sistemas informáticos para adherir a otros Estados, así como el ciberdelito y el ciberterrorismo, confirman la necesidad de adoptar medidas efectivas y urgentes en el marco de la cooperación internacional para contrarrestar dichas amenazas. El objetivo a lograr debe ser el establecimiento de regulaciones coherentes con las normas, principios y políticas sociales acordadas en los planos nacional e internacional que coadyuven a que la Internet sea una zona de paz y prosperidad. Del mismo modo, la creciente monopolización de los medios y el intento de imponer a través de ellos un pensamiento único, el consumismo y valores muy alejados de las realidades y aspiraciones de nuestros países del sur nos obliga a la perfección y el análisis permanente. El presidente Raúl Castro Luz lo dejó claro cuando su histórico discurso de la recientemente celebrada Cumbre de las Américas dijo, y cito, no puede aceptarse que menos de una docena de polios, principalmente norteamericanos, cuatro o cinco de siete votos, determinen lo que se lee, ve o escucha en el planeta. Internet debe tener una gobernanza internacional, democrática y participativa, en especial en la agregación de contenidos. Es inaceptable la militarización del ciberespazo y el empleo encubierto ilegal de sistemas informáticos para adherir a otros estados. No dejaremos que se nos deslumbre ni colonice otra vez. Sobre la Internet, que es un invento fabuloso de los mayores en los últimos años, bien pudiéramos decir, recordando el ejemplo de la lengua en la fauna de Soto, que Internet sirve para lo mejor y es muy útil, pero a su vez también sirve para lo peor. Fin de la ciber. Constituye un desafío transitar por la autopista de la información y el conocimiento de manera seria y ética. Debemos propiciar y defender una relación cada vez más responsable entre el ciudadano y el ciberespacio. Un ciudadano más competente, pero también más responsable. Estimados participantes, Cuba no llega de su lugar a la nueva época. Aún bloqueados, no quedamos nunca al margen de la evolución de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, ni de los cambios culturales que ellas entrañan para la sociedad de la información. Se trabaja a un mismo tiempo para que la sociedad cubana continúe siendo una de las más tranquilas y seguras para sus ciudadanos, también en el ciberespacio. Esperamos que esta conferencia cumpla sus objetivos y ayude a continuar esclareciendo ante la Unión Pública Internacional que en la actualidad el uso de las TIC está indisolublemente ligado a los procesos políticos y económicos de los Estados y que incide directamente en el desarrollo humano, social, cultural, científico y tecnológico de las sociedades. Tenemos la seguridad de que tras los intercambios emanarán propuestas de cooperación como opción para pronunciar los efectos positivos de las TIC, prevenir sus efectos negativos potenciales, promover su uso pacífico y legítimo y garantizar que el desarrollo de la ciencia esté dirigido a preservar la paz y promover el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos. Esperamos también que esta conferencia haga un llamado a un uso responsable e inclusivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones donde se respete por sobre todas las cosas la dignidad humana. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos